Y saludo ahora a Luis Rubio, el presidente de Comex, y mi querido doctor, ¿cómo estás? Querido Leonardo, qué gusto saludarte. Oye, recordaba la parte final de tu texto ayer con lo de Camus, decía, mi generación sabe que no podrá jamás cambiar el mundo, pero su quizá tarea mayor es prevenir que no se destruya. Creo que en estos tiempos, tanto a nivel nacional como internacional, hay que entender que hay ciertas cosas, Luis, que vale la pena preservar. Ah, bueno, hay muchas, y esa es una de ellas, las Naciones Unidas, y podríamos haber tenido una mejor intervención ahí. Sí, claro, una mejor intervención. Y bueno, se abre la posibilidad de que tengamos como nunca antes, una especie como de dos caminos de la globalización, el camino americano y el camino chino, pero preguntarte, ¿cómo estás viendo el ambiente en términos generales, mi querido Luis? Viene el debate el día de mañana, hoy hay una revelación impactante del New York Times, mucha gente presentía ya que no había pagado impuestos, por eso no lo quería dar a conocer, precisamente. ¿Cómo estás viendo el ambiente en los Estados Unidos, Luis? Bueno, el ambiente está muy crispado, y una crispación muy distinta de la que tenemos en México, porque hay dos planteamientos radicalmente opuestos de cómo deben resolverse los problemas, y están contrapuestos, y además porque los dos partidos tienen anclas fuertes en distintos lugares, los dos candidatos representan historias diferentes, y sobre todo, más que nada, la combinación de lo que han sido las controversias de Trump en este último tiempo, y las protestas que ha habido en muchas ciudades de Estados Unidos han polarizado todavía más, y han convertido esos dos temas en los temas centrales del momento. Hay más o menos el 95% de la población que tiene decidido cómo va a votar, incluso como allá hay votación temprana por correo, hay muchos que ya votaron, así que lo que pase en las próximas semanas puede no hacer diferencia, pero todo está enfocado en los cuatro o cinco estados, que son los estados en que pueden ser clave para llevar la elección en un sentido o en el otro. Es decir, ya a nadie le importa lo que va a pasar en Nueva York o en California, porque todo el mundo sabe cómo van a votar, igual que Iowa o Idaho, pero hay estados como Michigan, como Minnesota, sobre todo Pensilvania y Florida, donde la diferencia entre quién gane el estado puede ser de algunas decenas de miles o cientos de miles de votos, y todo está enfocado en tratar de convencer a suficientes de esos para que cambien su voto. Entonces puede ser un estado como Florida que tiene veintitantos millones de votantes, pero pueden ser doscientos milos que decidan el resultado. Sí, absolutamente. Oye, y hay pues muchos debates sobre Texas, etcétera, pero te pregunto, además de este tema del asunto racial, yo no sé si el tema de los impuestos de Trump mañana tenga un gran relieve en el debate, el papel de Estados Unidos en el mundo, que Trump ha utilizado como un elemento de campaña, hablabas del discurso, hablabas de Naciones Unidas, ha habido discursos malos como el del presidente de México, pero el de Trump fue francamente agresivo. ¿El tema del papel de Estados Unidos en el mundo está también siendo revisado en esta campaña? Bueno, desde luego, porque aquí lo que se busca es ratificar el camino que ha planteado Trump, que es el de América primero separada del mundo, independiente del mundo, o si debe ser un camino en el cual Estados Unidos juega un papel primordial, protagónico, central en la conformación de las políticas y en el apoyo a las instituciones que han sido señeras desde la guerra, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el GATT originalmente, hoy Organización Mundial de Comercio, y todas las agencias de las Naciones Unidas, algunas de las cuales son muy polémicas por diversas razones, pero muchas son clave, como hoy en día la Organización Mundial de la Salud, nada más. Ni más de menos, también ampliamente cuestionada. Así es. Entonces, estos son todos temas vitales de importancia. De ganar Biden, sin embargo, eso no quiere decir que muchas de las cosas que ha planteado Trump cambiarían, porque muchas ya las había planteado Obama, pero en un tono muy diferente. Es el tono agresivo, es el tono muy rústico y muy ríspido que ha utilizado Trump, lo que ha generado un enojo tan grande en todo el mundo. Pero de cualquier manera, ciertamente representan dos visiones del mundo muy diferentes, donde el resultado de una elección puede hacer una diferencia muy grande para todo el mundo. Decías de los impuestos, los impuestos tienen dos características, una, más bien tres, una es que no ha pagado prácticamente nada, una segunda es que sus negocios no eran tan exitosos como él hacía creer, y tercero, más importante, es que no pagó, no es que pagó poquito, sino que eludió impuestos. Y en un país donde cumplir con las reglas del juego es algo que es considerado central, es casi un tema, es un signo cardinal no cumplir con esas cosas, eso lo hace muy vulnerable. Y el que no vayan a estar frente a un auditorio donde él típicamente se calienta mucho, eso puede hacer una diferencia importante. Dicho eso, en la historia que cuentan los estudiosos de las elecciones americanas, los debates cambian relativamente pocas mentes, pueden hacer una pequeña diferencia en algunos casos. Lo que realmente yo creo que está de por medio mañana es si los ataques de los republicanos, en el sentido de que Biden ya es muy viejo, que no sabe conectar la A con la B, que ya tiene un problema de demencia, es como han estado atacando, si él logra disipar eso, su probabilidad de ganar se eleva. Pero no es porque vayan a cambiar mucho. Mostrarse como un hombre articulado y resolutivo, ¿no? Hay un artículo muy bueno en el New York Times de hoy, que lo que propone es que utilice el humor para derrotar a Trump, que se burle de él, que responda más con chistes y con expresiones cómicas y humorísticas, que con argumentos fuertes, porque eso lo elevaría de tal manera que le obligaría a ser rijoso como es. Oye, pues interesante el dilema. Perdón que regrese al tema internacional. Decía algún observador, por un lado Estados Unidos se quiere presentar como el desfacedor de entuertos, y ahí lo vemos muy preocupado al presidente por el tema de Kosovo y Serbia, está también muy activo en lo de Emiratos Árabes y Israel, y al mismo tiempo abre una rivalidad nunca antes vista con China. Si los demócratas llegaran a ganar, ¿este tema se reduciría de intensidad, mi querido Luis? Bueno, yo creo que... El de China. Hay tocas dos temas distintos. El de China yo creo que es el único tema en el que hay un consenso en Estados Unidos. Puede haber diferencias en cómo manejar el problema, pero hay un consenso de que China se ha vuelto una potencia, pues un enemigo, o por lo menos no un competidor, no un país que está dispuesto a avanzar en la misma dirección, de convertirse en un actor que contribuye a la paz mundial en el sentido de la segunda guerra mundial. Entonces hay una gran desilusión en todo Occidente, no nada más en Estados Unidos, pero los americanos en particular tienen un consenso casi absoluto, es excepcional la persona que no comparte eso hoy en día en Washington, por lo menos a nivel del gobierno, donde lo que quieren es llegar a un rompimiento con China y recrear, así sea, pues en el sentido de Marx, la segunda vez que ocurren las cosas, una farsa más que otra cosa, pero sí hay una competencia muy profunda en tecnologías, en industrias, que son las del futuro como la inteligencia artificial, como la criptocomputación y demás, que van a transformar el mundo, y donde los chinos han estado invirtiendo mucho más que los americanos. Sí, pero preguntarte, una cosa es tener efectivamente conciencia de que es un desafío, que lo es, y otra cosa es sacar a TikTok, a Huawei, hoy leía, por ejemplo, que la empresa está china, no me acuerdo, de los chips también la quieren sacar, y a WeChat, es decir, creando una especie de como de doble globalización, a eso me refería, la globalización del lado chino y, digamos, la globalización americana. Claro. O convivir de una manera, digamos, razonable con ellos, ¿no? Un poco la tesis de Kissinger. Exactamente. La pregunta es si se puede vivir en condominio, como decía justamente Kissinger, o si tiene que vivir de manera separada con el modelo de la Unión Soviética en su momento. Que para países como el nuestro es un dilema, ¿no? Porque es nuestro primero y nuestro segundo socio comercial. Pero sigue, por favor, Luis. No, no, quería yo simplemente recordar una cosa que muchas veces las soluciones más simples son muy funcionales. Los americanos se gastaron más de un billón de dólares de los años 60 para crear una pluma que pudiera escribir en el espacio para los astronautas. Los astronautas, sin igual que los rusos utilizaban lápices que no requerían ninguna propulsión interna. Entonces, hay soluciones que pueden ser distintas, mucho menos complicadas. Los alemanes hasta ahora, por lo menos, han dicho con el tema de Huawei, que lo que se puede hacer, que ellos concuerdan en que si hay un riesgo de que los chinos obtengan información e inteligencia a partir de esa tecnología. Pero lo que dicen es, lo que podemos hacer es establecer mecanismos de encriptación en las puntas, es decir, no en la transmisión que es lo que hace Huawei, su tecnología, sino en los dudas donde están las computadoras. Si hay otras maneras de llevar esto a una competencia que sea legítima, donde lo que está de por medio es, por una parte, qué modelo sociopolítico, si autoritario o democrático. Pero también, si hay diferentes maneras de resolver problemas tecnológicos, pueden tener cabida en esta era. Oye, un desafío enorme. Y el otro tema es Estados Unidos como gran, digamos, desfacedor de entuertos, que es una vertiente un poco extraña, ¿no? Porque en América Latina tampoco lo ha aplicado demasiado. Seguimos con el tema Venezuela abierto, Luis. Bueno, no, la verdad es que lo que ha hecho son cosas que son para la fotografía, porque hacer la paz entre... Aunque para Israel y para los países árabes es un cambio enorme. Para el mundo es muy pequeño, porque esos eran dos países que no estaban en guerra, no estaban en hostilidades. De hecho, contribuían y colaboraban frecuentemente bajo el secreto. Y lo de ser de Kosovo también es de bajo relieve, ¿no? Sí, obviamente. No es que esté resolvido ningún gran conflicto. Simplemente está utilizándolos para tratar de promover su imagen en antelación a la elección. Ya. Es un viejo truco. Oye, y tristona, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cómo la sentiste, Luis? Bueno, triste porque, para empezar, si hay un lugar, si hay un espacio en el que la interacción es fundamental, es la diplomacia. Y no habiendo interacción, pues es ridículo. Entonces, lo único que pudo haber es cómo se lucieron o dejaron de lucir diversas personalidades, pero no mucho más que eso. Bueno, ahí tenemos otro reto y es si las Naciones Unidas deben continuar o no. Ya el Congreso americano ya en más de una ocasión ha amenazado con cortar fondos, no solo el caso de los presidentes. Entonces, es complicado el momento de Naciones Unidas por sí mismo y de la relación con la principal potencia y promotora de la entidad originalmente. Ya. Pues mi querido Luis, presidente de Comexi, muy agradecido por la conversación. Gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Gracias. Un privilegio tener el día de hoy a Luis Rubio.